Cuando de mi amor será para siempre Por si no lo daré, mi amor En un mundo como es este El amor acaba sin empezar Y los besos que me diste Se pierden para nunca volver Cuando de mi amor será para siempre Por si no lo daré, mi amor Y el momento que yo sienta Que tú sientes como yo Es cuando me enamoro más de ti Es cuando me enamoro más De ti Es cuando me enamoro más de ti